Tras la sorpresiva salida del técnico argentino Carlos Girardengo, Mayecunido recibió por la decimoprimera fecha al último rival de la primera rueda del campeonato de segunda división profesional, su similar de trasandino de los Andes, donde la frase técnico que debuta gana fue lo más comentado por la parcialidad mayequina. Juan José Rivera, el nuevo estratega de los Leones de Nahualbuta, comentó este feliz debut. De la semana fue más que nada quizás no mucho en la parte física, si mucho en la parte táctica, en el tema de las pocas ocasiones de gol que nos creamos hoy día, fue 2-0, incluso tuvimos al final una más, entonces fue un partido correcto en otra parte sólido, un equipo trasandino que hace muchos goles, esos 24 goles en esta primera rueda y hoy día no nos convirtió, eso también habla muy bien de lo que es el trabajo ofensivo, así que hay mucho que mejorar todavía. A pesar de que tras los malos resultados como local, en la primera rueda muchos hinchas se alejaron de las graderías, otros volvieron en gloria y majestad. Mira, me gustó ver a Mayecunido hoy día, lo más grande de Mayecunido fue haberle ganado a este equipo que viene a los Andes. Este triunfo deja a Mayecunido a tan solo un punto del quinto lugar de la tabla de posiciones, por lo que los dirigentes se mostraron felices con el resultado y por la elección del nuevo técnico. Bueno, era difícil reencantar a la gente con los resultados que nosotros traíamos de local, también el costo de la entrada que es superior a la del año pasado que es el doble, si tuviste la recaudación fueron 745 mil pesos que correspondían al año pasado a 740 personas que era la media que nosotros teníamos. Hay que darle tiempo al tiempo ahora que trabaje el profesor y se reencante la gente y yo creo que hay mucha gente que está muy arrepentida de no haber venido hoy día a este partido.